de la noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Asimismo, un saludo y un abrazo fraterno a todas las personas que nos miran a través de www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Noticiero Ciudadano. Rocío González de Moreno lideró la misión Las Manuelas en la ciudad de Guayaquil. El Festival de las Artes Vivas de Loja 2017 fue presentado oficialmente. La postulación para las becas del Hoy Alfaro se realizará hasta el mes de noviembre. Y en lo internacional, un artista chileno promueve la integración de un barrio mexicano con un partido de fútbol con todos los jugadores vestidos de negro. Iniciamos contándoles que el pasado sábado 19 de agosto, el presidente de la República, Lenín Moreno, realizó el lanzamiento de la Gran Minga Agropecuaria, una iniciativa que contempla nueve ejes de acción en beneficio de los agricultores. Miles de campesinos se dieron cita en el estadio 7 de octubre de la ciudad de Quevedo para participar en el lanzamiento de la Gran Minga Agropecuaria. Este programa que impulsa el gobierno nacional busca sacar de la pobreza a 190 mil personas que viven en el campo. Serán más de 1.5 millones de familias ecuatorianas quienes se beneficiarán de los nueve puntos que presenta la iniciativa. Así lo manifestó la ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero. Esta gran estrategia comprende nueve ejes de acción. Acceso a mercados, insumos productivos diferenciados, dotación de riego, chatarrización y mecanización, crédito ágil y oportuno, seguro agrícola y ganadero, asistencia técnica especializada, fortalecimiento organizativo y legalización de tierras. Con esta intervención nos proponemos fortalecer un sistema agroalimentario sustentable y además que asegure el bienestar social. Gracias a la gran Minga Agropecuaria se reducirá la migración de los campesinos a las ciudades y se generará un gran aporte a la seguridad alimentaria del Ecuador. Somos el principal motor de este país y como lo prometió nuestro compañero Lenín Moreno, volcará sus ojos al campus. Tenga la plena convicción, compañero presidente, hoy, mañana y siempre, una y mil veces más, este pueblo campesino que labra la tierra, que se levanta con el amanecer, con el canto del gallo y se acuesta con la caída del sol. Le dicen, nuestro principal y mayor respaldo para este es su gobierno y esperamos que verdaderamente ahora el campo empiece a florecer. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, manifestó que Ban Ecuador contará con un presupuesto de 1.200 millones de dólares durante los próximos cuatro años para el otorgamiento de créditos blandos cuya tasa de interés preferencial va del 2% al 5% a un plazo de hasta 15 años. Ahora hicimos la entrega de un préstamo simbólico, pero entregaremos centenares de miles de créditos a ustedes. ¿Para qué? Para que no tengan necesidad de acudir a los bancos donde les ven la cara, nos ven un poco negritos, un poco morenos y nos dicen, a ustedes no, a ustedes no les corresponde, tienen propiedades una chacra. ¿Tiene pasado crediticio? Ninguno. ¿Qué pasado crediticio? ¿Qué propiedades puede tener un hombre pobre? Por eso es que un gobierno responsable debe saber proporcionar crédito oportuno para que salgan adelante ustedes con sus cultivos, con su ganado. El programa estatal prevé la entrega de 300.000 escrituras a los productores hasta 2021. Además, repotenciará 500 centros de acopio y comercialización. En cuanto a la dotación de kits, estos tendrán fertilizantes, agroinsumos y semillas certificadas. Como parte del proceso de chatarrización, se reemplazará las herramientas que se encuentren en mal estado por nuevas. Por último, la pensión del Seguro Social Campesino tendrá un incremento de 63 a 100 dólares. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Educación, a través del programa Quiero Ser Maestro 6, busca nuevos docentes interculturales y bilingües. Si usted quiere postular, le contamos cómo hacerlo en la siguiente nota. La mejora de la calidad en educación intercultural bilingüe es una prioridad para el gobierno. Es por eso que el Ministerio de Educación invita a profesionales de pueblos y nacionalidades indígenas del país para que se inscriban del 24 al 27 de agosto en el proceso Quiero Ser Maestro 6. Esto a través de la página web www.educacion.gov.es. De acuerdo a esa cartera de estado, dicho programa está abierto para acoger a todos aquellos profesionales vinculados con las áreas de la educación o el conocimiento. Los aspirantes podrán ser parte del Magisterio Fiscal de Educación Intercultural Bilingüe una vez que realicen y aprueben las fases del concurso de méritos y oposición y se les asigne una vacante o partida en las instituciones educativas públicas. Este concurso consta de dos fases, oposición y méritos. En la fase de oposición, el aspirante debe obtener una puntuación determinada en pruebas estandarizadas, que son psicométricas y de conocimientos, y también evaluaciones prácticas. La fase de méritos valora los logros del docente, formación académica, actualización, experiencia, mismos que son acreditados en su puntaje para la selección de las vacantes en las instituciones educativas de los diferentes puntos del país. Los requisitos que deben cumplir los participantes son contar con alguna formación académica en educación y o alguna disciplina específica debidamente registrada en la Cenecit, tener vocación para la enseñanza, ser ciudadano ecuatoriano, estar en goce de los derechos de ciudadanía, tener conocimiento de la lengua ancestral a la que está postulando. El Ministerio de Educación aclara que se realizará una selección de los mejores docentes de educación intercultural basada en concursos transparentes. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Banco de Desarrollo del Ecuador hizo la entrega de la aprobación de financiamiento para el equipamiento urbano comercial con la Alcaldía de Guaquillas. A nombre del presidente Lenín Moreno y del Banco de Desarrollo del Ecuador, lo más importante de este proyecto no son sólo los más de tres millones de dólares que se financian, sino las más de 100 personas que trabajarán diariamente desde la firma del contrato de la construcción de este mercado hasta hacer de esta obra una realidad. Y fundamental, más allá de ello, serán las casi 200 personas que pasaban de la informalidad y de la inseguridad a un puesto de trabajo digno. El financiamiento de los recursos nacionales del Bede, por supuesto, aporta a generar condiciones de trabajo con dignidad. De tal suerte que yo cierro y quiero pues entregar la decisión del Banco de Desarrollo, que es el instrumento a través del cual se designan los más de tres millones de dólares de financiamiento. Y quiero ocupar y tal vez tomarme tus palabras, Ronald, como lo dice siempre en tus obras, en tu propuesta de trabajo en Guaquillas. Trabajemos juntos, Bede y la Alcaldía, por la restauración fronteriza. Me está haciendo la entrega de un crédito ya aprobado de más de tres millones de dólares, en beneficio de esa población. Todos conocemos que se está construyendo el corredor turístico en la frontera de Guaquillas. Y obviamente que este es un complemento donde realmente va a beneficiar a un gran sector de comerciantes minoristas que están apostados en la margen del canal internacional con su construcción de un mercado multifuncional. Ahora les contamos que Rocío de Moreno lideró nuevamente la misión Las Manuelas en la ciudad de Guayaquil. Revisemos más detalles en la siguiente nota. Rocío de Moreno continúa con su recorrido junto a la misión Las Manuelas. Esta vez llegaron al sector de Pascuales en el norte del puerto principal, para continuar identificando a las personas con discapacidad que viven en condiciones de pobreza extrema. Durante su caminata por Pascuales, la esposa del primer mandatario enfatizó en la colocación de banderas blancas en la entrada de las casas de familias que tengan personas que requieran atención. Nosotros lo que queremos ahora es volver a retomar la misión y atender a todas las personas con discapacidad en todos los aspectos, en el aspecto salud, en el aspecto de educación, en el aspecto laboral, recreativo. Al igual que su recorrido en el barrio San Juan en Quito, Rocío González de Moreno conoció de manera directa la situación de este sector de Guayaquil. Hemos encontrado casos de discapacidad, casos de ancianos que necesitan el bono y de niños que necesitan atención, que necesitan que se les actualice los datos para que estén en un colegio cerca de la zona. Son datos que se van evaluando todo el tiempo y vamos a tratar de resolverlos. Mientras seguimos trabajando, se siguen resolviendo los casos. Las manuelas pueden ser identificadas por su uniforme con camiseta azul, chaleco y carnet numerado y el registro es totalmente gratuito. Quienes accedan al registro podrán beneficiarse de los servicios de las ocho emisiones planteadas por el gobierno. Trabajo joven, casa para todos, mis mejores años y ternura. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que la postulación para las becas Eloy Alfaro se realizará hasta el mes de noviembre. Ya volvemos. Fin de Espacio Promocional. Inicio de Espacio Promocional. Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes, niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda. Más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criadero de truchas hasta helados de pay. El internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos de cero. Al inicio era bien difícil. La gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose. Ya un buen porcentaje de gente está erradicado en el alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional 7 de la mañana con 16 minutos, una hora menos en Galápagos. Amigos, gracias por continuar en la señal de Tele Ciudadana. Ahora les contamos que inconvenientes en la generación de energía eléctrica, daños en las plantas de azufre, presencia de puntos calientes en la unidad de craqueo catalítico fluidizado, son algunos de los problemas que presenta la refinería de Esmeraldas. Áreas críticas que podrían poner en riesgo su operatividad. Al momento, autoridades del sector se encuentran planificando una paralización en caso de que la central requiera entrar en un proceso de mantenimiento. La refinería más importante del país registra varias áreas críticas que podrían poner en peligro su operatividad. Francisco Moreno, superintendente de la central, aseveró que uno de los problemas se concentra en la unidad de craqueo catalítico, por lo que ya se considera una paralización programada. La unidad de FCC, como les había indicado, es parte del proceso de refinación. En este momento, la unidad de FCC, como ustedes pueden ver y todos conocen, hay puntos calientes. Estos puntos calientes se detectaron justamente a través de nuestras inspecciones de turno. El licenciante UOP recomendó enfriar con vapor de media presión para bajar la temperatura. Como ustedes pueden ver, estamos inyectando vapor para seguridad de todos. Si el equipo no estuviera en condiciones de operar, ténganlo porque seguro que esto debería parar. La refinería Esmeraldas Petroecuador está programando el paro. Estamos justamente realizando todo el sistema contractual que conlleva, cumpliendo con la ley, con lo que pide la Contraloría, con todo. Entonces estamos haciendo esa programación y de hecho ya estamos, ya con pedidos y todo. Otro de los problemas es la generación de energía eléctrica que requiere la central, pues actualmente solo dos de los cinco turbogeneradores se encuentran en operación. La situación interna de generación está crítica, porque es un grado que generaba 12 megavatios. Entonces nosotros actualmente estamos consumiendo más o menos ese valor, 12, 14 megavatios del sistema nacional. Entonces un disturbio del sistema nacional si nos tira abajo toda la refinería. Un proceso normal de arranque de toda la refinería es secuencial. Entonces primero tenemos que arrancar los servicios auxiliares, que es lo nuestro. La generación de vapor, la generación de electricidad, aire, instrumentos, aire de planta. Y ahí viene el proceso de arranque de las plantas de procesos, que es igual secuencial. Y a poner refinería nuevamente en las condiciones normales, en el mejor de los casos, unos 4, 5, 10. La refinería de Esmeraldas se encuentra operando al 100% de su capacidad. Sin embargo, ante la presencia de varios puntos críticos, se está tomando las acciones necesarias para no afectar al abastecimiento de combustible nacional. Sí tenemos problemas. Sí tenemos problemas porque la planta ya es antigua y los vamos a resolver. No va a haber desabastecimiento. Están operando las plantas. Y también tenemos aquí un área de comercio internacional que puede reaccionar rápidamente en el momento que pase alguna para, por ejemplo, de la FCC. Pero si se tiene que parar, vamos a tener que importar nafta de alto octano. Y tenemos contratos ya en comercio internacional que pueden solventar rápidamente ese déficit. No va a haber desabastecimiento a nivel nacional de combustibles porque esta empresa funciona coordinada. Tenemos planes, tenemos un programa para solventar la demanda nacional. El Ejecutivo, ante esta situación, ha anunciado varias acciones que involucran evaluaciones técnicas del sistema de refinación, la intervención de los organismos de control, entre otras actividades. Hugo Paredes, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. El Festival de Artes Vivas de Loja 2017 fue presentado oficialmente. Este evento contará con la participación de 28 espectáculos nacionales y hasta el momento están confirmados 12 internacionales. El Festival de Artes Vivas se desarrollará del 16 al 26 de noviembre. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó oficialmente la segunda edición del Festival Internacional Artes Vivas de Loja 2017. El titular de la cartera de Estado, Raúl Pérez Torres, dio a conocer los detalles de este evento que se realizará del 16 al 26 de noviembre en la ciudad de Loja. Vamos a enfrentar este nuevo acontecimiento cultural que es el Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja. Decirles que de ninguna manera nunca se pensó que no se lo iba a hacer y peor aún que no se lo iba a hacer en Loja. El ministro anunció que siguiendo la política del presidente Lenín Moreno de hacer una cirugía mayor a la corrupción, se ha enviado el contrato del Festival de Loja firmado por el anterior ministro a la Contraloría General del Estado para garantizar la transparencia de este gran evento. Nosotros hemos hecho todo lo conveniente para que se visibilicen los contratos, para que sea una cosa limpia, para que sea una cosa honrada. La Feria Internacional de las Artes Vivas del 2016 tuvo un costo de 1.933.000 dólares con IVA. La Feria de las Artes Vivas del 2017 va a costar aproximadamente 3 millones de dólares. En esta segunda edición además se desarrollará el evento Camino a Loja, que se trata de una serie de actividades artísticas preliminares que se presentarán en 12 ciudades del país con el fin de acercar el festival a otras localidades. Estamos generando a través de este trabajo, redistribución de la riqueza y una industria cultural ecuatoriana para decir, estos somos, qué más va a generar el Festival de Loja dentro del escenario, que nuestros artistas, que nuestras vanguardias estéticas seleccionadas mediante curaduría puedan proyectarse internacionalmente. Los interesados en participar en este festival deberán enviar sus postulaciones con el formulario de convocatoria pública desde el martes 15 de agosto hasta el domingo 24 de septiembre. El lunes 25 de septiembre se conocerá la lista oficial de los artistas y colectivos seleccionados a cargo de un comité curatorial. ¡Que vivan las artes vivas! ¡Que vivan las artes vivas! ¡Que vivan las artes vivas! Loja está de fiesta, fiesta grande, sí señor, somos anfitriones de cultura y tradición. Serán 28 espectáculos escénicos nacionales que se presentarán en teatros, áreas no convencionales y espacios al aire libre. Hasta el momento está confirmada la participación de al menos 12 espectáculos internacionales de Europa y Latinoamérica. Obras de 10 países, más de 10 géneros distintos dentro de las artes escénicas. Si no podemos ni debemos ser una potencia política, económica, diplomática y menos, mucho menos militar, seamos una gran potencia de la cultura porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia. Escribió Benjamín Carrión sobre la grandeza de la patria chica, su tierra, la pequeñita ciudad de Loja. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La postulación para las becas de Loyal Faro se realizará hasta el mes de noviembre. Para este periodo, el número de becas aumentó a más de 3 mil. Hasta el 30 de noviembre, los interesados en adquirir una beca en Loyal Faro podrán postularse a este programa destinado a personas con alta vulnerabilidad socioeconómica y a grupos prioritarios que han sido históricamente excluidos o discriminados. De acuerdo a la subsecretaria Jimena Ponce, para este periodo aumentará el número de becas en Loyal Faro, pasando de 2 mil 142 en 2016 a 3 mil 750. Asimismo, se duplicó el monto asignado, de la mitad de un salario mínimo a un salario mínimo completo. Cada una de las personas tiene que registrar en qué rubros estaría aplicando de las becas de Loyal Faro, si es por personas con discapacidad o madres de familia o con vulnerabilidad económica, y de acuerdo a eso, pues, presentar los requisitos. Esto se lo hace de una manera muy simple a través del sitio web de la Cenecit, www.educacionsuperior.gov.es, en donde pueden ver los requisitos, se llama, el ícono es el becas de Loyal Faro, cliquean en el ícono y entran al sitio de los requisitos. Les digo, básicamente es estar en goce de derechos de ciudadanía y tener el cupo en la universidad. Para la nueva convocatoria 2017, se considerarán aspectos de género y de migración. En este caso, Jimena Ponce destacó que existe una política de acción afirmativa hacia las mujeres. Pero hay una incorporación muy interesante de criterio de género, de una política de género, para mujeres, madres de hogar, para mujeres que han sido madres adolescentes, por ejemplo, que siempre significa un impacto en su vida y que después causan un rezago en la admisión, en el ingreso y la permanencia en la educación superior, para mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, para mujeres también, o hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio. Es decir, hay un componente muy importante de política de acción afirmativa hacia mujeres. A este beneficio también podrán acceder los deportistas de alto rendimiento, personas con discapacidad, la población con autodefinición transgénero, transsexuales e intersex, víctimas de violación de género, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, migrantes retornados, entre otros. Esta duplicación del número de becas es un beneficio total para el país, permite además que estas poblaciones que han estado en situación de exclusión puedan incorporarse. Hemos incorporado también, por ejemplo, migrantes, la población ecuatoriana que ha regresado al país en los últimos cinco años y que no han tenido posibilidades de incorporarse a la universidad por condiciones económicas. Otra de las reformas incluye a los jóvenes que requieren desplazarse para estudiar. Para ello, la CNSID cubrirá hasta 70 dólares por periodo académico, mientras que los estudiantes de la provincia de Galápagos recibirán hasta 195 dólares de manera anual. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en las noticias del mundo les contamos que un artista chileno promueve la integración de un barrio mexicano con un partido de fútbol con todos los jugadores vestidos de negro. Mientras que en Los Ángeles, algunas calles de la ciudad se pintan de blanco para bajar las altas temperaturas del verano. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Este es un particular partido de fútbol. Ambos equipos visten de negro y deben memorizar el rostro de sus compañeros para evitar un mal pase. Es un performance montado por el artista chileno Camilo Torres en Tepito, uno de los barrios con más alto índice de delincuencia de la Ciudad de México. La verdad es que tiene que ver un poco, es una cuestión simbólica más bien, o sea, tiene que ver con una forma de entender la práctica del arte y un poco el deporte desde una postura crítica y que deje una huella, una marca en las personas que han participado para que entre todos podamos cambiar esta sociedad. La idea del artista es desarrollar proyectos con colaboración de la comunidad y aprovechó la afición al fútbol de los vecinos de la zona, que es semillero de jugadores. Muy bueno, porque es una forma de integrar una convivencia, de integrar ahorita como la situación está tan difícil en todo el país, es una forma de convivencia, de conocernos a fondo, de convivir más que competir. Pese a ser una performance, los jugadores dieron todo y por momentos los ánimos se caldearon. Incluso hubo una tarjeta, aunque no se supusiera amonestación o expulsión, porque ambas eran negras. El marcador se saldó con una igualada y ambos equipos abrazados. ¡Chiqui, timón, a la misma bomba! ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la misma bomba! ¡Tepito, te pito! ¡Ra, ra, ra! Los Ángeles, donde el calor puede superar los 40 grados centígrados en verano, prueba una nueva tecnología ecológica para enfrentar las altas temperaturas, el Cool Pavement o pavimento fresco. Está pintando algunas calles a lo largo de la ciudad con un revestimiento especial de color blanco grisáceo. Los partidarios de esta tecnología aseguran que el pavimento de asfalto negro común absorbe entre 80 y 95 por ciento de la luz solar, mientras que el revestimiento claro la refleja, lo que baja la temperatura del suelo de manera significativa. El calor aquí sobre la superficie negra es de 42, 43 grados centígrados en este momento, y sobre la superficie ya seca del otro lado, aunque tiene una sola capa de blanco y todavía necesita una segunda, es de 36 grados. Así que hay una diferencia de temperatura de 6 a 7 grados a las 10.30 de la mañana. Para sus promotores, es una apuesta real en la lucha contra el calentamiento global en las ciudades donde el asfalto y la concentración demográfica y vehicular crean un efecto conocido como isla de calor. Somos la primera ciudad de California en experimentar con el pavimento fresco en las calles. En el pasado se había hecho solo en aparcamientos. Y confiamos en inspirar a otras ciudades a experimentar distintas formas de reducir el efecto del calor. Y confiamos en que los fabricantes se animen a desarrollar nuevos productos. Ahora la municipalidad debe observar las reacciones de los habitantes a estas inusuales calles blancas. Pero también ver la rapidez con que se ensucien por el paso de los coches. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Agradecemos a nuestro compañero Cristian Mideros, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Amigos, amigas, más noticias hoy a la una de la tarde. Que tengan un excelente inicio de semana. Buenos días.